¿Cómo ven? Muy interesante, la verdad. Ya la última pregunta sería, ¿cuáles son las áreas de técnico en construcción? Para trabajar, ustedes se pueden ir directamente a una empresa constructora, que haga puentes o que vaya a hacer derrumbes de cerros, que vaya a hacer casas de habitación, que vaya a hacer edificios. Ustedes pueden trabajar en cualquier ámbito que lleve esto. También en parte de instalaciones. De repente las instalaciones eléctricas son complicadas y las hidráulicas también, porque ya tienen como que la parte de obra negra quieren avanzar y se les olvidó, porque sí pasa. Y es normal, son errores humanos, porque somos humanos, ¿no? Pero sí, hay que tener mucho cuidado con esto, pero ustedes se pueden desempeñar en eso. De hecho, yo, por ejemplo, ya no seguí en la carrera de arquitecto, pero yo en mi casa he metido mano y yo he dicho, ¿qué material y cómo hacerlo? Y cuando así de repente me dicen, es que así no se puede, yo les digo, ¿cómo de que no? Y ven que es más fácil, ah, pues voy. ¿Por qué? Porque ya traigo conocimientos que sí me han ayudado. Y puedo dar la opinión a lo mejor no fuera, pero sí dentro de mi casa. ¿Cómo ven, chicos? Yo ya me sentí muy entusiasmada, porque aparte de que quiero la carrera, pues ya quiero ejercer mi carrera con lo que acabas de decir. Y pues, gracias por su tiempo. Y aquí acabamos la entrevista y un placer poderla entrevistar nuevamente. Hola, chicos, para servirles. Hasta luego, Miss. Hasta luego, bonita tarde. Bye. Proceso y es enorme. Y a lo mejor es de repente más tardado el trámite que en lo que yo me tardo en construir. Y más cuando son constructoras que hacen licitaciones. Las licitaciones es cuando entran en concurso para ganar, aquí en este caso, en el gobierno federal, para poder que esa constructora realizar esa construcción de los puentes. Porque de hecho la hacen diferentes constructoras, no tienen una constructora. Le dan como la opción a muchos de participar. Y ustedes tienen que hacer sus súper trámites, tienen que hacer un montón de cosas. Y su proyecto tiene que ganar en esa constructora para que lo seleccionen. Y así lo quieren hacer ya directamente, que trabajen, por ejemplo, en las de Sadasi. Ya lo tienen y ya van haciéndolo ahí directamente. Exactamente. ¿Cómo ven? Profe, yo le tengo una pregunta. Usted, mientras estudiaba la carrera, ¿tenía alguna materia que le gustara más que las demás? Creo que la parte arquitectónica me gustó más. Me gusta hacer muchos planos en las computadoras en AutoCAD. Porque en AutoCAD tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer 3D, puedes hacer colores los que tú quieras, la escala la que tú quieras, puedes hacer un montón de cosas. Esas impresiones, tú las, bueno, tú de todo eso trabajo lo imprimes y lo entregas así como tipo lonas. Entonces, es muy padre porque vas sacando tu imaginación que no tienes. Porque yo sentía que yo no tenía de imaginación, pero ya cuando empezaba a creer decía, ajá, sí tengo un mal. El cerebro. Entonces, es una parte buena porque vas sacando todo lo que crees que no tienes. Y vas ideando lo que tú quieres. De hecho, yo hice mi servicio social ahí con el mero jefe, el ingeniero Francisco en ese momento. El jefe de la parte de toda construcción. Y con él, de repente, nos mandaba hacer instalación, revisar computadoras. Y nos íbamos y estábamos en las computadoras haciendo planos, planos y planos y planos. Entonces, a lo mejor no eran cosas que me dejaban los maestros, pero ustedes pueden sacar ahí su imaginación y hacer más de lo que ustedes pueden hacer o de los que les piden. Y hay momentos en los que de repente, no sé si han visto que hay unas que dicen, se venden planos o se realizan planos. Ustedes pueden realizar planos y vendérselos a alguien más. A lo mejor alguien está construido en su casa y le dicen, ustedes se pueden proponer y decir, yo te hago tu plano, tú me apagas y tú me dices como lo quieres. Entonces, van sacando a flote todas esas partes. Esas partes pueden tener ganancia, así desde ahorita. Y sé que me dio una duda, profesora. Bueno, he escuchado que esta carrera es muy cara. ¿Es cierto? A lo mejor la parte de arquitectura sí. ¿Por qué? Porque en arquitectura sí le llegan a pedir maquetas súper grandes o maquetas con especificaciones. Y el material no es barato. De repente también a nosotros nos pedimos cierto material que no era muy barato. Pero no lo hacíamos seguido. En la carrera sí, sí vas a tener que hacer muchos planos. Entonces, en la parte de ingeniería civil, no, no es tan caro. En la parte de ingeniería civil, de hecho, hay muchas bromas de que se dicen entre ellas, entre arquitectura y ingeniería, que los que se ponen a hacer dibujitos bonitos y los que se ponen a hacer mezclas, sí, tienen que saber hacer mezclas. Es como los de turismo. A los de turismo, así como lo oye, les enseñan a atender la cama. Porque si ustedes no saben, ustedes están trabajando y no saben tender la cama, no le pueden enseñar a sus trabajadores cómo se hace. Y es su responsabilidad que sus trabajadores sepan. Entonces, sí, sí tienen que aprender a hacer mezclas, sí, sí tienen que aprender a hacer un montón de cosas. Y bueno, muy interesante y entretenido. ¿Y una universidad que dijera, ah, esta la representa porque es buena en técnico, en construcción o ya sea en arquitectura? Arquitectura es Ime Tecamachalco. ¿Y ingeniería? Ay, perdón. ¿Sí, dime? Que esa escuela, ¿en dónde se ubica? No me acuerdo exactamente dónde está. De hecho, es en Tecamachalco, pero no me acuerdo exactamente en qué parte. Y ingeniería civil también está en Ime Tecamachalco, pero ahí en otra escuela. Creo que me parece que está en Zacatanco. Que lleva en construcción. Es Ime Tecomant, si no me acuerdo. Mal recuerdo, ahí lleva en construcción. Bueno, ingeniería civil. Que de hecho, la parte de que ustedes llevan ahorita de técnico en alimentos, como es parte de ingeniería, este tipo de ingeniería les sirve para estudiar cualquier ingeniería. Si se quieren ir a estudiar ingeniería mecatrónica, esta les sirve. Son como, estas son las bases de todas las ingenierías. También. Ingeniería aeronáutica les sirve también. Maestra, y por ejemplo, en dado caso de que no estudiamos esto, a la hora de que empezamos un proyecto, por ejemplo, decimos, yo construí mi casa, pero no sabemos cómo a quién preguntar. Y por ejemplo, yo he escuchado mucho que hay arquitectos o personas así que no siempre o saben bien hacer su trabajo o que por una u otra razón no se hace bien el proyecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como para tener más o menos una idea de, ah, esto está mal, esto va bien, o más o menos como para no estar sin saber nada del tema? Bueno, contrata a tus compañeros, pégate con uno de construcción, te enseñan cosas. No es mala onda así, es bueno ser chismoso. Yo, por ejemplo, tenía una amiguita en ese momento que ella era, ella se fue a, no me acuerdo, en esta, en esta, en el set, vi mecánica, computación y automatización. Automatización, ella estaba en automatización, donde es en toda la parte automatizable, donde ven corrientes eléctricas y todo. Yo me, como que eso no me interesaba, aunque me ha interesado esa parte, pero ella sí se iba de chismosa y aprendía, entonces la ayudó. Pero sí hay arquitectos que te lo hacen, ingenieros civiles también y técnicos, donde tú los contactas y les dices, mira, de ese tamaño es mi casa, yo la quiero de esta forma y tú les puedes dar las indicaciones para que ellos te lo hagan. Y ellos saben toda la parte de normatividad, porque a lo mejor y tú no quieres hacer todos los trámites, pero tienes que saber que en una casa debe de haber, al menos en una habitación, porque no son cuartos, son habitaciones, dos apagadores. ¿Cómo tiene que ir? La parte de instalación, hacia dónde tiene que ir ubicado más o menos el baño, las entradas, dónde tiene que ir tú, cochera, por ejemplo, si quieres algo diferente, ellos te van dando la pauta y tú los puedes contratar y pagar. Pero los arquitectos cobran más. Son más detallistas. Entonces, técnico en construcción se enfoca más en dibujos y en planos, y en arquitectura se enfocan como más en maquetas y todo eso. Y la parte de ingeniería civil, la parte de instalaciones hidráulicas, la parte de enseñantes, les digo cómo preparar tabique rojo recocido, tabicón de repente, el tabique que es el tabicón, el que conocen ustedes es el tabicón, el tabique normal, todo ese tipo de estructura, les van enseñando cómo son las varillas a la hora de que ustedes hagan su trabe o que hagan su columna, cómo tienen que ir ensamblados, cómo tiene que ir la varilla, porque de repente ustedes han visto que donde viene en fierro viejo venden varillas. Si les va bien, recogieron varillas que eran de buena calidad. Si les va mal, ustedes la ponen, un temblor y se troza la varilla, se troza la columna. Entonces, tienen que saber cómo se tiene que hacer. Profesora, usted, ¿cuáles son las materias que más influyen en esta carrera? Lo que te digo, autocar. Como que esa parte de arquitectura, ese influye un montón. Porque ahí pueden hacer muchísimas cosas, la parte de arquitectura que de repente lo sacan, que los llevan a conocer nuevos lugares, está muy padre. Porque van conociendo y van viendo cosas que a lo mejor ustedes se van a poner los mágicos, pero no ven, no observan. Y al momento de que los llevan, les van diciendo, ah, mira, esto es así. Y van identificando todas esas partes. Eso es lo más padre, es como la parte general que les dice, sí, es aquí. Sí, quiero arquitectura. Sí, quiero construcción. ¿Y se paga bien esa carrera, bueno, una carrera de técnico en construcción? ¿O cuál sería la que pagan más, en técnico de construcción o arquitectura? Pagan más arquitectura, pero hay más trabajo en ingeniería. Porque arquitectos puede haber muchos, pero si tú no te sabes ubicar bien, si tú no te sabes mover, no tienes quien te contrate. Y como tú ingeniero, tú puedes crear tu propia empresa más fácilmente, porque tú ya sabes cómo se va a manejar. Vas a hacer las cosas muy bonitas, pero las vas a hacer funcionales. Pero, por ejemplo, los que construyeron allá, los que vienen de la Torre Eiffel y todos ellos, pues ganaron muy bien los arquitectos, porque no cualquiera se avienta a hacer esos tipos de construcciones y hacer ese tipo de trazos, y no cualquiera los contrata. Entonces, son excelentemente pagados y se saben mover muy bien. Si no, ingeniería y muchísimo más trabajo. ¿Y usted se inspiró en un técnico en construcción que vio y dijo, ah, yo quiero, no sé, ser igual o imitar sus construcciones o algo así? No. No, 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 no. Yo dije, yo veía y dije, pues aquí. No fue por alguien específico, no. Un consejo para los que quieran entrar, incluyéndome. Es muy padre. Construcción es la cosa más bonita, de las cosas más bonitas que puede existir. Es muy, muy padre. No lo dejen, porque de repente las materias se les van a hacer demasiado fáciles, y a ustedes se les hace como que fácil no entrar. Se les hace fácil no entregar. O dicen, este maestro es barco que quieren. Por muy buena gente que se vean conmigo, de repente que les digo que eran un amor, son muy exigentes. ¿Por qué? Porque todo lo que hagan lo tienen que cumplir. Todo. Entonces, no dejarlo. Y no dejarse ir de sus compañeritos que de repente te dicen, no entramos. Porque, ah, ¿vieron cómo tenemos? Ahorita lo unito es así. Y ¿vieron cuántos tengo con cero de parcial? Cero. No se dejen. Y no se, y en sexto no doy el y no doy la carrera, imagínense. Entonces, sean muy perseverantes. Ven todos ustedes, ¿por qué? Porque esto es su educación. Y a lo mejor no se quieren dedicar en esto más adelante, quieren cambiar. Pero el conocimiento ya lo tienen. Y el conocimiento sí es poder, chicos. Porque con eso pueden jugar con la gente, con eso pueden ustedes venderse también. Porque a lo mejor no me dedico a eso, pero yo te vendo planos. Entonces, pueden salir de ahí muchas cosas. Mucha perseverancia. ¿Y cuánto tarda hacerse un plano? ¿Es dependiendo del tamaño de la construcción? No. Si es plano dibujado en computadora, una semana. ¿Por qué? Porque tienes que ir viendo tamaños, escalas. No nada más hacerlo dibujo porque lo dibujo no. Aquí ya tienen que ver escalas. Y la escala normalmente que se trabaja es 1 a 10 o 1 a 100. Si es en una casa de dos pisos, cada piso tienen que ver de qué tamaño va a ser. De alto, de piso a techo. Y de piso a techo a lo mejor son 2 metros. Son 2 metros 30, 2 metros 40. Ah, pues en su dibujito va a ser de 24 centímetros. Y en el dibujo sí vienen las escalas. Entonces, luego eso les cuesta trabajo porque no saben exactamente cómo enfocar esas escalas. Es cómo dibujar exactamente la puerta, el tamaño de puerta porque tiene que abrir. No una puerta nada más la pongo. No. Esa puerta abre y si algo me estorba, tengo que dibujarlo. Entonces, me tardo como una semana. Y hacerlo ya a mano, sí me tardo más. Me tardo como dos semanas. Y más si no tengo tiempo, más si lo hago con estilógrafos. Porque los estilógrafos ya es como con tinta china o algo parecido. Donde le hacen una rayita y tienen que volver a hacerlo completamente. No pueden dejar su trabajo ahí todo manchado y achicharrado. Tienen que entregar cosas bien. Muy exigentes. Una manchita no puede existir. Ahorita los de aeronáutica llevan en aeronáutica dibujo ahorita al final. Y tienen una manchita, un punto menos. Se los juro. Ahora imagínense los de construcción. ¿Cuántos puntos menos no van a tener si no las hacen bien? ¿Cómo ven? Por ejemplo, la aplicación que usted mencionaba de AutoCard. Esa, bueno, yo ahorita me metí a buscarla. Y me aparecía, pero como que es de paga. Y pues, vi que nada más parecía muy bajo. Entonces, esa se les da a los estudiantes. O ellos aparte la tienen que descargar. Ustedes nada más las tienen en la escuela. No. No. Si la quieres aparte, esa parte. Lo que la ventaja que tienen en la escuela es que en la escuela destacargan el AutoCAD con todo sus aplicaciones. ¿Qué pasa si tú la descargas en tu casa? A lo mejor por cada cosa que tú le quieras agregar te van a cobrar más. Bueno, en la escuela se te da todo. Por eso, de repente es medio difícil porque o te tienes que quedar en la tarde, pero tienes que ver que el otro grupo no entre para que tú lo puedas hacer. O lo tienes que apurar en las clases, pero a veces no tienes tanto tiempo. A veces nada más tienes dos veces a la semana para entrar. A veces son dos horas, a veces es una hora y tienes que acabar porque lo tienes que acabar. Entonces, por ese lado, pues, podría decir que la escuela como que sí provee, puede llegar a ser difícil. Y entonces, sería un gasto que también... Sí, porque si ocupan las computadoras, tú cómo las puedes usar. Perdón, se me estaba yendo el internet. Una disculpa. Sí, como que se me fue un poquito, perdón. ¿Me decías algo, Santiago? Antes de que se me fuera la conexión. No, creo que ya no. Esa es mi duda. Ok. Entonces, sí, ¿sí van para construcción todos? Yo sí. Eric también dice que sí. ¿Yo, Esparto? ¿Esparto? Yo estoy en teleconstrucción y aeronáutica. La aeronáutica es muy padre. He visto que hacen cosas bien padres, bien interesantes. Entonces, también es algo nuevo, algo creativo. Y sí, sí, sí está muy padre. Pero si van alimentos, yo los veo por allá. Entonces, Santiago. Pues, yo soy igual que yo, también, entre aeronáutica y construcción. La construcción es muy padre. Y la aeronáutica también, no se los voy a negar. Yo no había conocido de aeronáutica nunca en la vida. Y ahorita que lo estoy viendo, digo, ay, qué cosas tan padres de repente están haciendo. De repente se borren con sus proyectos, habla, jugar con drones, hacer sus demostraciones. Ahorita los de sexto están haciendo papalotes para ver cómo va el flujo. Uno de todo sexto les dio el papalote, todos los demás, ¿no? O sea, imagínense. Hacen cosas de repente muy entretenidas. Así que piénselo bien, analícenlo bien. Igual si no, los veo en química en algún momento de la vida. Este semestre que viene puede que sí les dé también química, si no los veo por allá. De mí no se salvan, chicos. Bueno, y si no, pues si usted dice que también nos metamos como de chismos, entonces ya los invitarás a los que le hacen también. No te voy a mentir. Tengo alumnos de aeronáutica entrando en las de alimentos. Y me dicen, con la explicación que usted dio, entendí química, imagínense. Van reprobando, pero la entendieron y ya van mejor. Son bien raros mis alumnos. Y los que no son míos, que son chismosos, también. ¿Cómo ven? Yo, por ejemplo, almo los bichitos, los microcárticos. ¿Ande? Pues entonces ya cuente conmigo para estar ahí también. ¿Qué pasa, Santiago? Le digo que también cuente conmigo para estar ahí. De chismosos. De chismosos. Aclaro, aceptados, de chismosos. Los chismosos son aceptados, ¿sabes? Y más cuando me gusta espantar gente con bichos, con microorganismos o con cosas químicas. Hoy espanté a los de la cafetería. Siempre. A lo que gusten, ahí andamos. Pues si la tenemos en química, para mí sería un honor porque en estas dos entrevistas ha explicado muy bien las carreras, en mi opinión. Y pues se le agradece que se dé el tiempo, nos explique detalladamente cada una de nuestras dudas personales y, pues, de la entrevista. La verdad, se agradece. Por nada, chicos, para eso estamos, para que ustedes puedan aprender y vayan a lo que quieran. Porque muchas veces yo les pregunto a los de sus compañeros de sexto qué quieren y me dicen, ahorita todavía no sé, y yo, Dios mío, ya están en los exámenes. Ya tienen la carrera técnica en aeronáutica, ¿qué va a pasar con ustedes? Entonces, ustedes ya los veo como que más, más entraditos. Y a lo mejor, si quieren cambiar de carrera porque no les favoreció, adelante. Si yo lo hice, ¿por qué ustedes no pueden? Y yo cambié de algo que se me hacía relativamente fácil. Algo que dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Ya quería salirme en octavo semestre, décimo, y yo lloraba de que ya, por favor, ayuda. Pero es bien padre, porque todo te emociona y trabajas con muchas cosas. Vas odiando y amando la carrera en ciertos puntos, pero lo importante es salir y disfrutarlo todo. Como ven, muchas ganas, chicos, échenle muchísimas ganas, ustedes pueden. Son súper inteligentes y todo lo que se proponen, ustedes siempre lo logran. No cualquiera entra al poli, ustedes ya pasaron. No cualquiera pasa de primer semestre, ya lo pasaron. Sí, es la verdad. Cuando yo entré, éramos 50. Cuando yo salí en construcción, 20. Entonces, ustedes dirán, ¿se puede o no se puede? Entonces, nada más echenle muchas ganas, mucha perseverancia, y de aquí para el real. Sí se puede con todo. Y a veces, como dicen, de repente, un 6, un 10 es avaricia, y a veces sí pesa, luego un 6. Entonces, los politécnicos de verdad somos bien incomprendidos. Bien incomprendidos, y no se sientan mal. Porque sus papás le dicen, ¿por qué tienes un 6? ¿Por qué tienes un 7? ¿Qué no puedes tener más? Ustedes saben lo que les cuesta luego esas justificaciones. Porque aquí el poli no es fácil. Muchos de ellos no han vivido eso. Entonces, los politécnicos son muy incomprendidos. De eso, no se preocupen. Si le reclaman, no saben lo que dicen. Porque ustedes saben todo lo que cuesta, y es un montón. ¿Sí o no? De repente, ahora tienes materias de humanísticas, y luego están casi, casi reprobando comunicación oral y escrita, o de repente van mal en desarrollabilidad de pensamiento o álgebra, algo. Pero, pues, solamente ustedes saben cómo es difícil. Porque todo tiene un nivel más fuerte de cómo se va a trabajar. ¿Va que va? Bueno, si ya no hay duda, chicos, los dejo que tengan una excelente tarde, porque tengo ahorita asesorías de interpolitécnico de microbiología. Yo no dejo de trabajar. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense mucho. Excelente tarde y noche. Excelente tarde. Bye. Hasta luego, profesor. Cuídense. Gracias.